Empecé a dejar de tener cabello en cabeza y empezó haciéndose más grande, más grande, más grande, hasta que me causó un impacto enorme porque no concibía que yo podía perder todo el cabello. Mi nombre es Guadalupe Flores, me llaman mucha gente de cabañas por un tema futbolístico. Tengo 34 años y en este momento voy rumbo a cortarme mi cabello por un tema de alopecia que tuve hace algunos años. Y entre muchas cosas que hice y dije, fue que iba a donar todo mi cabello. Tengo ya buscado un lugar que se llama Fundación Tapitas, entonces lo que me piden es la trenza, obviamente ya con su respectivo cuidado de tener el cabello ya seco, limpio, que ya literal lo traigo así. ¿Por qué no te ves como a lo mejor la sociedad dice? La verdad siempre he sido como que muy vanidosa en ese sentido, siempre me ha gustado hacerme ahí mis trenzas en el cabello, ¿no? Entonces en el momento en el que me hago las trenzas y no hay cabello para trenzarlo ahí, híjole, me empecé a enojar hasta conmigo misma. ¿Cómo me ha afectado? ¿Cómo me ha afectado? La gente es muy cruel. La gente te pregunta, la gente te mira. Sí, estoy casi segura que hasta te mal miran, la verdad. ¿Por qué? Porque pues obviamente te ven vulnerable ante el problema que tienes. Hice muchas cosas, tratamientos, remedios y alguno de todos ellos o tal vez todos me funcionaron, entonces no lo sé. Me decían el cacahuananche, me decían que me pusiera hasta cerveza, me llegué a poner, ¿no? Fui al dermatólogo, al psicólogo, tomé medicamento y en realidad yo creo que fue más el hecho de desentenderme un poco de eso, empezar a hacer cosas nuevas, desestresarme. Y de ahí empezar poco a poco a dejar que fluyera. Y fluyó. Hay gente que ni tan siquiera se preocupa por su cabello y lo tiene, ¿no? Y a lo mejor ese era yo de antes y ahorita es así como de lo cuido bastante, bastante, bastante lo cuido. Entonces soy otra persona después de esto y quiero pensar que voy a ser otra después de ya no tenerlo. Y es muy complicado tener el cabello largo. Yo creo que me voy a ver más guapa, entonces no recé. ¿Cómo estás? ¡Nerviosa! ¡Nerví! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo lo ves? Con todo ya el flequín 47 47 En trenza Con la trenza Pues... Tan, tan, tan 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 Tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan 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 Gracias.